Tres, dos, uno, ya! Increíble, el accidente más aparatoso que visto mi vida, hemos perdido un vehículo, tenemos un desguate, el piloto parece, qué velocidad, es una vuelta rápida, turbo disponible, ¡Posición de la pista! ¡Encuentra directivos! ¡Nos hemos quedado todos con 100! ¡100 sobrevivirás! ¡La cosa se está poniendo muy peligrosa y buena! Tres, dos, uno, ya! Tres, dos, uno, ya! Tres, dos, uno, ya! Tres, dos, uno, ya! ¡No! 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 ¡Está a punto de terminar! ¡Sólo queda un ciclo! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Ya tenemos el dolor! ¡Menudo accidente! ¡Este vehículo ha salido mal parado! ¡Este vehículo no va a ninguna parte!